Y de los que salen en la tele también, Miki. Del locutor, del conductor, de todo el mundo. Abracémonos pues, felicidades a ustedes que son los mejores de la radio. ¡Hombre! ¡Unos genios! Pues bueno, la trayectoria de mi querido Polanco... ¡Que se note nomás, no! ¡Pura envía, pura envía! ¡Ay, reventándome! ¡No, no, sigo! Animando los accidentes, ¿no? Es parte de tu trayectoria, no la niegues. La de Mayate, ¿dónde la dejas? Contándole chistes a los atropellados y a todas las víctimas de accidentes. No, creo que les cantaba la de la Tesorito cada que se ponen mal. ¡Tesoro! ¡Ya te accidentaste, tesoro! ¿Qué te pasó? ¡Se atropellaron, tesoro! ¡Ay, te falta una pierna! ¡No mames! Oigan, compañeros, iniciamos con la información que me gustaría desmenuzar junto con ustedes. ¡Desmenúzamela! La información, por supuesto, compañeros. Vamos a ir con lo más relevante que ocurrió durante el día de ayer, durante la tarde, durante la noche, durante la madrugada y lo que está aconteciendo en estos momentos. Más temprano se reportó el incendio, por ahí de las 6.30 de la mañana, en el Juan Manuel, al cruce de Juan L., cumplido en la zona centro de Guadalajara. Un incendio en un vehículo, compañeros, aparentemente se debió a un acto vandálico. Llegaron los bomberos y ya sofocaron este incendio. La gente que vio presencia de Protección Civil y también de la Policía de Guadalajara fue debido a este acontecimiento. Esto ocurrió en la mañana. Estaba yo revisando a ver si hay algún accidente que esté provocando o colapsando las vialidades. De momento no se reporta ninguno de consideración. Hay algunos choques por alcance, sobre todo en López Mateos, para que lo tengan en consideración. Ya saben cómo se pone esta avenida. Pero bueno, oigan, imagínense ustedes a una pareja, ¿no? Estaba dormida el día de ayer por la mañana y de un momento a otro, su niña de dos años, que vive, por cierto, en la colonia Villafontana Diamante, acá en Zapopan, pues se salió. Se salió la niña, no observaron, no se dieron cuenta, mejor dicho, estos papás de que había salido la niña. Los vecinos comienzan a ver a la pequeñita. Tienen el sueño pesado, ¿verdad? Muy pesado, muy pesado. Saludos a mi esposa, por cierto. Aprovecho y me quejo, ¿verdad? No, lo tienes, digo, hasta envidia me da, que no la puedo despertar. Y ni siquiera se levanta a hacerme de desayunar. Tú lo tienes ligerito. No, hombre, ¿qué es? Envidia. Envidia, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, imagínense a la niña, pues caminando por las calles de ahí de la colonia Villafontana Diamante, en la calle Brillante, fue donde la aseguran en primera instancia algunos vecinos, evidentemente ven a esta pequeñita. ¿Cómo a qué hora? ¿Mandé? ¿Qué hora sería? Fue por ahí de las siete de la mañana, ocho del día de ayer. Se pide la intervención de la policía, llega la unidad de búsqueda de personas de la policía de Zapopan, y se dan cuenta que no tiene una ficha de búsqueda, justamente, y también se pide la intervención de paramédicos. La niña, afortunadamente, estaba en buen estado de salud, y posteriormente, pues llegan los papás, ¿no? Este descuido, que por fortuna no se convirtió en tragedia, pero... Dime, niña... Oye, hermano, pero ¿no cierran la puerta, güey? ¿O cómo se... o sea, la niña ya alcanza a abrir, o qué... Con llave y todo, ¿no? Sí, no manches. Lo que pasa es que yo, utilizando el sentido común, como bien lo dices, tú no le ponen seguro a la puerta, la niña... Digo, porque dormirse tan tranquilos en nuestra colonia... Sí, sin cerrar la chapa, con la llave, está cañón, ¿no? No, no manches. Muy confiados. Pero fíjate, este descuido sí les costó a los papás que fueran puestos a distribución de la autoridad, hasta que se deslinden las responsabilidades. Evidentemente, pues, la policía hace su chamba, ¿no? La asegura, si tú llegas y te ostentas como padre, a ver, sí, es que tú eres el papá, pero vente para acá, véndose para acá, vamos a ponerlos a distribución de la gente del Ministerio Público... Es que yo, 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 yo no cerraría con llave si yo fuera el malandro de la colonia, a lo mejor. Exactamente. Y a lo mejor de ahí se derivan las cosas, ¿verdad? Comienza la investigación y resulta que traen cola que le pisen, pero bueno. Pero, oye, pero está bien la niña, finalmente. La pequeñita, afortunadamente, está bien, andaba, pues, obviamente, asustada, caminando por ahí, por las calles, y, afortunadamente, ahí los vecinos se actuaron de manera oportuna. Qué bueno. Pero ve la niña, qué chiquita. No, la niña es que nos mandaron la foto, Miguel. De la pequeñita. ¡Parquita, mijo! Ah, ahí está. Ah, el parca, para no variar. O sea, puede que no sea la misma niña. Pero es una niña muy, muy pequeña, demasiado pequeña. Chiqui, 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 chiqui. Si es una niña pequeñita, de verdad es que este tipo de cosas, eh, si te ponen a pensar como padre, digo, a todos nos puede pasar, pero yo cierro la puerta de aquí de la casa, cierro la del cancel. Hasta con tranca y todo. Y no por la colonia en la que vivo, por lo que dice René. ¡No! Sino por seguridad, ¿no? Por costumbre, ya. No se van a escapar los escuincles, pero bueno, afortunadamente, pues la niña está bien. Y bueno, vamos a esperar qué pasa con los papás. Oye, Miqui. Díganme, señor. En otros temas, ¿sabes de un caballo que se murió? ¿En dónde? Creo que jalaba una calandria, ¿o qué? En el retorno del aeropuerto hay un caballo muerto ahí en el camellón. Mira, seguramente sí. ¡Ah, ok! Déjame te explico, porque estas son vialidades, tanto el Periférico Nuevo, la carretera Chapala, incluso anteriormente acá por el Periférico Norte, en frente de la Cruz Verde Planetario, había unas caballerizas irregularmente reportan justamente que andan los caballos sueltos también acá por carretera Coloplan. Y este tipo de animales... Pero este güey te pregunta como si hubiera llegado al Civil o al San Javier. Oye, ¿qué razón me das de un caballo muerto? Y lo atropellaron, se lo llevaron al San Javier. Lo estarán canalizando, ¿qué estará pasando con el caballo? No, digo... Esa no es noticia siquiera. En el retorno del aeropuerto está un caballito muerto. ¿Ah, no es noticia? Güey, qué insensible eres. Especialmente el animal que había provocado un accidente, ¿no? Ahí sí se convierte en noticia porque a mí me ha tocado ver en dónde... Y no se me olvida, me acuerdo que un trabajador de una institución de Lins chocó contra un caballo acá por el Periférico Nuevo y falleció. Falleció, iba en su Chevy, por cierto. Entonces, digo... Puede llegar a ser muy peligroso. Muy, muy peligroso, mortal, mortal. La verdad es que no estaba enterado de la muerte de ese caballo, ¿eh? Sí, pues en paz descanse. Digo, si ven un perrito también muerto, pásenselo a René, por favor, para que me diga si sé de la muerte del perrito. ¡Ah, mamón! Oye, quiero reportar un bache ahí en mi colonia. ¿Puedo hacerlo contigo? Yo quiero reportar toda una lateral que está del supernavo después de arreglar un socavo. Hay un bache que lo rellenaron con costales. Allí en la calle, en la calle de Fidel Velázquez y Mezquitán. Está bien, son medidas que finalmente emprende la gente, o sea, debido a que no los tapan. No, no te queda de otra vez. Mira, ahí está, te la pongo en la transmisión. Le tomé fotos como Héctor Flores. Para que vean cómo arreglan las cosas allá. Oye, Miguel. Dígame, señor. ¿Cómo puedo hacer que pavimenten unas calles? Sí, una lateral, por ejemplo. Fíjate que yo te recomiendo que... No te pongas en contacto con tus vecinos, te organizes, les pidas una cooperación. Para que te manden a la señora Bessi, de cara. Se apuntan si se hablan, güey. No conoces a Sergio Chávez de Presidente Tonalá, que nos eche la mano. Dígate que sí, sí lo ubico. Ella se enfadó de traer los tobillos blancos. De hecho, ayer lo vi en su informe, en su informe de gobierno, y digo, pues bueno. No, digo, ya les dije, compañeros, la recomendación es que me pasen el cruce, fotografía, municipio, colonia, para hacerlo extensivo. Te lo voy a... Hoy, hoy, no. Mañana te hago llegar eso. Mezquitán, calle Mezquitán y Fidel Velázquez, écheme la mano. Está muy hondo el bache. Lateral de Mariano Otero. Ya se está convirtiendo en su cabón. Toda la cuadra que comprende el noticio como medios. Ve cómo está el basural ahí que no lo recogen. Ay, no. Sí, son situaciones, pues, que solamente presionando a las autoridades se pueden resolver, y para eso está la noticia de prevención y también el código 4, ¿eh? Claro que sí. Te lo voy a pasar, hermoso. Yo también. Muchas gracias. Claro que sí. Los voy a esperar, compañeros. Oigan, también el día de ayer, no sé si ustedes se dieron cuenta que acá en la colonia Santisabel está pegada o atrás de la Cruz Verde Planetario, la joyita, San Miguel de Mezquitán, la ceracha, compañeros. ¿No tienes otra más peligrosa, Miki? Binar de las Palomas. Country Club te faltó. Buenos días, chifoncito. Buenos días, Miki. Oigan, no sé si se dieron cuenta que comenzaron a circular muchos videos, compañeros, ¿eh? De una banda de motoladrones que estaba básicamente poniendo en jaque a estos habitantes. Sí. Llegaban, los robaban a mansalva y les quitaban sus pertenencias. Sí los conozco. No, no los conozco, pero sí los vi. Ah, bueno, poco a poco han ido... Güey, si vives en esas colonias es porque tu economía no es así como... ¡Perro! ¡Perro! Y todavía te roban, güey. No, seguramente... ¿Qué vas a robar, güey? No, seguramente... Me ya se enojó el perro, espérense. No, no, no. Oigan, déjenme platico. Estaba... No, no, está bien. Va trabajando tu papá, mijo, vete para allá. Entonces, poco a poco han ido deteniendo. Van cuatro detenidos en total por parte de la policía de Guadalajara. El día de ayer... Ya sácalo, Miguel quiere ir al baño el perro, güey. El día de ayer, dos de ellos fueron sacados de circulación. Uno circulaba ahí por la calle Otilio González en la colonia San Miguel de Metricas y el otro circulaba por ahí por... Lo que pasa es que viene llegando mi esposa y... Ah, se emociona. Se emociona. Dile que tiene el sueño pesadito. Se emociona la vida. Ay, pídele a Dios que no nos viniera escuchando tu señora. No, sí nos escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Sí vine escuchando. Ah, ¿con que tengo el sueño pesado, perro? Jódelo. Oigan, déjenme platicar después de estos motoladrones. ¡No se pongan nerviosos! Me planchas una camisa, amor, que te la planche René. Ve y dile a tus amiguitos. Oigan. Bueno, déjenme terminar. Eso, eso, nervioso, nervioso. Se acabó el pozole. Fueron dos motoladrones que fueron sacados de circulación el día de ayer. Uno, les repito, en la calle Otilio González, en San Miguel de Mesquitán, y el otro por acá, por la avenida Malecón. La recomendación que emite la autoridad es que si usted ha sido víctima de este tipo de robos, por favor, acuda a denunciarlo. ¿Por qué está llorando? Tranquilo, Miguel, no llores. Todavía no te regaña tu mujer, güey. No, no, no te regaña. Si no llores antes de que te peguen. No, ya le hizo la señora así con alfajos que le va a pegar. ¿Qué pasa? Ahorita o no, ahorita. Ya le hizo así. Ahorita, qué cortes. Oigan, y pues bueno, ya fueron detenidos estos otros dos, ¿no? Aparentemente que pertenecen a esta banda de motoladrones, y si fueron víctimas, pues vayan y hagan su denuncia. Sí, denuncie, para que no salgan. Sí, por favor. Y en otros temas, recuerdan el asesinato de este rapero Lefty SM, que ocurrió el pasado 2 de septiembre, pues también el día de ayer la fiscalía dio a conocer que se llevaron o se llevó a cabo un cateo cercano o dentro del mismo coto donde vivía esta persona, este rapero, y que pues bueno, son parte de las investigaciones que se llevan a cabo en torno a este asesinato. No se dio detalles, compañeros, de esta diligencia que se ejecutó en este punto de Zapopan, incluso pues nadie se dio cuenta hasta el día de ayer que dio la información el fiscal, el Joaquín Méndez Ruiz, y vamos a ir dándoles el minuto a minuto, el paso a paso de esta información en torno al Lefty SM, porque incluso me parece que este fin de semana, el viernes, va a haber otra rodada a las 9 de la noche que se van a concentrar ahí en la glorieta de los desaparecidos para que la gente también lo tenga en consideración. Es una rodada pacífica, todos pidiendo pues justicia en torno a la muerte de este rapero. Muy bien. ¿Pero no va a estar cerrado por el desfile? ¿O va a ser mal? ¿En la madrugada creo que va a ser el cierre de las calles? Esto es el viernes, dice Miguel, ¿no? Si no me equivoco, el cierre es el sábado. A la madrugada, Miguel. Es correcto, pero el desfile se lleva a cabo hasta el día 16, estamos en lo mismo, ¿no? Sí, así es. Ah, bueno. Entonces, este, esta rodada pacífica va a ser el viernes por la noche. Muy bien. O sea, una rodada pacífica es aquella en la que no se pasan los saltos y todo eso. Quiero pensar, quiero pensar lo que así. Ningún retrovisor va a sufrir estragos. Quiero pensar que así va a ser, compañeros. ¿Qué más, mi team? Y fíjense, ya para finalizar, también fuimos alertados ayer en la Guardia de detonaciones de armas de fuego en la calle Loma Atenas, en el fraccionamiento Lomas de Masur, acá en Tlaxcumul. ¡Marihuana! Bueno. Ok, ok. Perdón, perdón. justamente de esta tremenda balacera cuando llegan los policías de este municipio, que por cierto estaban haciendo un operativo en conjunto con elementos de la fiscalía pues estaba un sujeto echando bala y comienza a disparar en contra de los uniformados, ¿no? Evidentemente los policías respelen la agresión neutralizan a este hombre de 57 años de edad que andaba justamente hasta las manitas esta persona Siente ser feliz Solamente cuando chupas Pensó que era año nuevo el güey Pensó que era año nuevo el güey Pedo y vio pistola dijo a huevo Feliz año nuevo Oiga, que por cierto la señora me llamaría que me dio entrevista escuchó más de 30 balazos para que vean que sí causó ahí el terror de... Pero quítale 15, siempre le ponen poquito más 100 balazos Armas automáticas Oigan, pudieron neutralizarlo iba con dos heridas aparentemente una de ellas por arma de fuego producto evidentemente del enfrentamiento y la otra me está diciendo el comandante como que tenía una cirugía que le acababan de practicar y evidentemente se le abrió la herida si está correcto así el término mi querido Así es Hay una canción de Alfredo Olivas que lo explica ¿Cómo que lo sé? Ah, no, nada ¿Cuál es? La del paciente Y pues lo llevaron en calidad de retenido a la clínica 180 dicen ahí los vecinos que evidentemente pues era el dolor de cabeza de todos ahí ojalá y esto sirva para que pues quede guardado un rato allí tras las rejas y que ya no cause este tipo de desmanes Oye a los vecinos de esa colonia Héctor también le duele la cabeza ¿Qué solución le dan? Sóplame aquí mira porque se me metió una razón y él se le está poniendo morada y es una cabezota imagínate el dolor Oye que por cierto cuando estaba justamente en este punto don Raúl vio el enlace televisivo y se vino hasta acá para saludarnos compañeros se llama Raúl Uy don burro discúlpenme Y cuando estaba acá con los motoladrones también mi tocayo que conduce un taxi me dijo que también todas las mañanas nos escucha para que ahí le mande un saludo Saludos Tocayo de Miguel Miguel no me acuerdo el apellido pero sí ¡Ay Miguel! Con Miguel Con Miguel Saludos a Miguelito Miguelito Bueno algo más que se te haya ido padrino Nada más compañeros nunca se nos va nada a nosotros los espero en punto de las 728 en las noticias previstas y también los espero en mis redes que ahí voy dando adelantos y por supuesto el día de mañana nos escuchamos y es mediante Ahí está gracias a Miguelito El baby de la noticia El día de hoy no quiere terminar las noticias porque lo van a regañar por decirle que tiene un sueño pesado ¿No quieres seguir al aire Miguel? ¿Quieres que nos alarguemos? Miguel silba dos veces y estás en peligro Miguel Ya hay media licuadora de licuado de papaya en el ahí en la tarja de los trastes Ahorita vamos vamos a colgar y se va a escuchar el reporte de Miguel ahí en su casa todavía ¿Sigues hablando? Miguel grita así si te sientes amenazas que está en frente de mí y me pide un saludo me dice salúdame aquí la saludo ¿No? Correle al pulso de vida ¿Cómo Miguel? Se me hace incuidio porque estamos viéndonos frente a frente y me dice salúdame a mí también Si no así te va güey Oye si te sientes amenazado solo grita ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¿Todo bien? Suerte suerte amigo Todo perfecto compañero Todo perfecto Todo perfecto Vivo te queremos Gracias Miguel Adiós Le borró la sonrisa Se te borró la sonrisa Que fácil es querer a Miguel Ese es guapo Es que él es todo Él tiene todo Como Plaza del Sol Él es güey Tiene todo Hasta problemas en casa Ahorita Miguel Zaragoza García Todos De repente dijo Tiene el sueño pesado y nomás yo yo Es el pedote de que se metió El pedote de que se acaba de meter Ni pedo Vicky Así es esto Ya valió A veces se mete uno en problemas por lo que dice Y por lo que no dice Échanos la culpa a nosotros A nosotros no hay pedo Fue René Fue René Apenas estaba librando la de la la piña Apenas la estaba liberando Estaba saliendo pelo cuando ya otra vez Ay 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 Vicky Ay Es la vida de la familia Zaragoza 13 Ay el vivi de las noticias Pero es precioso Él es un hermoso Guapo Es preciosísimo A lo que le Como la trae Gler Recubre tus muros con Multitex Pegaduro El mejor 3 en 1 Para hacer textura lisa Exponjeada y rayada Para interiores y exteriores También es resistente al agrietamiento Y facilísimo de aplicar por estar lubricado Multitex Pegaduro Es tu mejor opción Pegaduro El adhesivo más seguro Presentó En diciembre Tienes una cita Pues llegan a Guadalajara Ay perdón Me equivoqué Es que se traba la máquina Va de nuevo Son 5 4 5 4 3 2 No tengo el talento pero de comer La comida Estos son los tigrillos Es que la máquina se traba Los tigres Exactamente Sentirás Empezamos de cero ¿Qué creen? En diciembre Tienes una cita Pues llegan a Guadalajara Los tigres del norte No le pise la cola a ese gato Los tigres del norte en concierto Así es Sentirás el rojigote Los tigres del norte Los tigres del norte Siempre contigo Tour 2023 Te esperamos el 1 y 2 de diciembre en el auditorio Telmex 9 de la noche Emocionate con los ídolos del pueblo Los tigres del norte Tú tienes que estar ahí Boletos Ya la venta en Ticketmaster y en las taquillas del auditorio Ellos son Los tigres del norte Este 1 y 2 de diciembre para que vaya usted y compre sus boletos se la va a pasar genial Estarán a partir de las 9 de la noche este 1 y 2 de diciembre No me lo pierdo Los tigres del norte Oye Dice al horario Se reportan gritos de dolor en un domicilio ahí en la colonia El Batán Testigos del lugar Dicen que se escucha Yo no dije nada Se escucha y ahorita ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Yo no dije eso! Alguien le está pegando a la barda Y hoy no sales a correr, güey Y hable como quieras La ve tus tenis a huevo Están mojados Te la ve No te los vas a poner Te ponen los otros Los mugrosos Los que te calan Por grosero Y abre la boca Te voy a echar jabón Vámonos a la información hora de bola de güeyes Noticias de MS ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Güey El colmo de los colmos Si a ellos Si a ellos, güey Ah, ya sepa ¿Dónde va? Roban camioneta de la fiscalía en Tlaquepaque Válgamela Válgamela O sea, no puede ser Pero esa sí la recuperaron en breve, ¿no? La hayan La hayan minutos después La camioneta fue localizada Era el ballet parking Nomás la voy a la voy a pegar Se dio un rol Fue el ballet parking La camioneta fue localizada en el cruce de las calles San... Hijo de eso Ay, ay, ay Marihuana ¿Cómo, cómo, cómo, para dónde quería huir? Tampoco Marihuana ¿Me comprendes, Méndez? Marihuana ¿Me comprendes, Méndez? Marihuana ¿Me comprendes, Méndez? Marihuana La capacha ¿Dónde es eso? Es un pedazo un pedazo empedrado en medio de San Pedro La capacha Para toda la bandera Si Guadalajara tiene su federacha O sea, que pa' que tiene su capacha Bendito sea Dios ¿Ubicas niños ceroes? Sí ¿Haz de cuenta? Ubícate en... Donde se hacían los eventos antes en la pila seca Sí Toma niños ceroes, güey ¿Hacia acá? No ¿Hacia Lázaro Cárdenas? ¿Hacia Lázaro Cárdenas? Son dos Ah Cerca de... Ándale, ahí pa' adentro, güey De la Marcos Me muero Adelante a la izquierda Ahí por la expo ganadera Ándale, ándale Muy cerca, muy cerca Ando el madrino ¿Cuántas veces? ¿Cuántos octubres no estuvimos por ahí buscando estacionamiento? Ahora estamos buscando una camioneta, hermano Una camioneta de la Fiscalía de Jalisco Fue recuperada mientras se encontraba estacionada en el municipio de Plaquepal Fue detenido en calles de la colonia La capacha Las fotografías ¿Y esa si nunca la había escuchado? La capacha Famosísima La cual generó bastante Ah, pa' eso sí se mueven, ¿verdad? Pero qué trampa mi Chevy Los hechos ocurrieron en primera instancia ¡Eh, Joaquín! ¡Eh, mijo! Cuando se llevaron el Chevy te hablé y no se movilizaron como ayer Ah, güey, pues también de un Chevy Una camioneta que trae equipo de comunicación Mi Chevy traía como 15 mil barros en sonido, güey Es que en aquel entonces todavía eran las cámaras que dejó Emilio Ah, sí, es cierto Déjale, hablo a Joaquín ¡Eh, Joaquín Méndez Lira! ¡Pancho! ¡Pancho! Ahora ya están buenas ¡Eh, Pancho! A ver si me escucha ¡Los Tigres del Norte! Bebé, 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 bebé Los hechos ocurrieron en primera instancia sobre las calles Glendale y República de Colombia ¡Ya, ya, ya! Digo, pues el nombre... La República de Colombia El nombre avisa, ¿eh? O sea... Glendale El que dice no tradiciona Sito donde fue robada la camioneta mientras estaba estacionada Posteriormente policías municipales de Tlaquepaque Gohan, Kriling, Goku, El Santo, Los Almada Atendieron el reporte de robo Y acudieron a apoyar a los elementos de la Fiscalía Estatal para localizar el vehículo Yo creo que hasta así te han de medio babosear cuando vas a la Fiscalía a reportar un robo ahí ¿Dónde se quedó estacionado? La capacha Te han de ver así como de güey También tú, güey Oiga, mi comandante, me robaron la camioneta No tengo en qué mover ¿Mandan por mí o agarro Uber? Me mandan los compañeros Es que el Uber no quiere entrar a la capacha Güey, pero aparte que andaba haciendo... Estaba trabajando Yo estaba haciendo una investigación, yo creo Al arribo de los servidores fue localizado el vehículo abandonado No se cuenta con personas detenidas Yo nomás me bajé por un gancito En coordinación con dicha dependencia, la Fiscalía de Jalisco Hacen mención que ellos se hacen cargo de retirar el reporte del día Lo habían reportado Yo me encargo Yo ahorita es una hablada al 911 y les digo que no hay peor La camioneta tenía un radar de geolocalización Para dar con ella, por lo que se felicitó su hallazgo La Fiscalía de Jalisco aclaró que no fue robado Algún objeto de... Bendito Dios, qué bueno La regresaron completa Exactamente El topo chico que estaba ahí para... Este se lo llevaron Una bolsa del Soriano y el topo chico que estaban ahí están intactos Y una tabla con hoyos Si era del güero había un paquete de salchichas Unos chicharrones Y si era de chanchar a la camioneta traía llantitas La Fiscalía de Jalisco aclaró que no fue robado ningún objeto del interior del vehículo Únicamente fue el robo a la camioneta Se la pasearon Se roban camioneta a la Fiscalía Pero la encontraron Pero qué le habrán dicho al vato que con sus compañeros así de Güey, cómo te la robaron Estás bien pendejada Sí, sí, sí Cómo te la roban, güey Es la carrilla de todos los compañeros Y también los ratas O sea, te robaste neta, güey Una camioneta de la Fiscalía Estás pendejada Había como 50 zuros en esa fila, güey Se te tocó la camioneta de la Fiscalía Pero, ¿y cómo identificas un vehículo? Mira, dale, pues mira, vele por Lázaro Cárdenas Ve todo lo que es ¿Cómo identificas un vehículo que es de Fiscalía? Oficial Se le nota, güey Aparte las placas Las placas Las placas Que cuando ya se llevaron la camioneta Nomó se oyó que le gritaron a los de la Fiscalía ¡Aguántala, perro! Al momento de retirarse Se dio cuenta al rata Porque estaba bien caliente No, ya cuando el vato El ratero se dio cuenta Que era de la Fiscalía Nomás se escuchó Déjame, señor Déjame, le marco al jefe Y piéndole las huellas El volante Ah, se voy a traer toallitas Déjale Ya valió Bueno Por cierto, saludos A la banda que está Escuchándonos Armando Briseño Daniel Baltierra Everardo Novello Todos son nene Y a mierda Y habrán En estos De A